Empecé a aprender programación hace unos 20 años, cuando era muy chiquita. Empecé a programar hace 37 años, cuando tenía 9 años. I was in sixth grade. I wrote a program to play Tic-Tac-Toe. Yo tenía seis años, iba al ciber. La tecnología está cambiando el mundo. Las computadoras están en nuestros escritorios, en nuestros bolsillos, están en todas partes. Programar es darle una serie de instrucciones sencillas a una computadora. Parece difícil, pero cualquiera puede aprender. Uno, dos, tres. Creo que la tecnología es mágica. Todas las escuelas tienen que enseñar las habilidades del futuro. Tenemos la posibilidad de crear oportunidades para nuestros niños. En Argentina. En México. Guatemala. Chile. Colombia. Perú. Brasil. Paraguay. La República Dominicana. Para los niños. Los futuros campeones serán los criadores. Aquellos con el talento para cumplir sus sueños. No siempre podemos saber cómo va a ser el futuro. Para prepararnos para el futuro, tenemos que cambiar el currículo. Y eso es un superpoder. Si uno sabe programar, sabe crear el futuro. Si eres hombre o mujer, rico o pobre. Ya sea que estén en sus hogares o en la escuela. No solo juegas en tu programa de teléfono. Desearía que todo el mundo aprendiera para poder hacer un mundo mejor. Las posibilidades son infinitas. ¿Qué vas a crear? ¿Qué vas a crear? ¿Qué vas a crear? ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.